Allá Producciones filmando este bonito aniversario Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventura No quiero más esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasadiento Quiero este puro sentimiento Que hace de no dos amores Dios mío, haz que me enamore ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba! Eso de besar Sin sentir amor Da consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Dañé el corazón Y hace tanto Toma, Dios mío, haz que me enamore Y la palma que suena, que suena, se río Y como marcas, porque está Eso debe ser, sin sentir amor Trae consecuencias Y como el dolor, esa ilusión Tan superficial, dañe el corazón Y hace tanto mal, Dios mío, haz que me enamore Y la palma, y la palma, y la palma que suena, que suena, que suena ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Adiós producciones! ¡Ay! ¡Cachey! ¡Los muertos! ¡Feliz aniversario, Mercado! ¡Virgen del Carre! ¡Tres añitos! ¡Vamos! ¡Y se sacó la mano para arriba!